Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Pinedo y he sido alumno de la Escuela de aquí de Arte. Os voy a presentar un poco mi proyecto final de curso y luego os voy a hablar cómo he evolucionado desde ese momento hasta hoy en día. Bueno, mi proyecto final de curso fue titulado Fulgor, que significa luz, resplandecer, brillar, todo lo que tiene que ver sobre el tema de luz y los colores. Entonces, decidí escoger las fotografías dependiendo la gama cromática que ellas tenían. Comencé con el amarillo, continué con el azul, luego el blanco, el marrón, naranja, negro, rosa y verde. Luego, si las queréis ver con más calma, habrá tiempo. Bueno, y gracias a este vídeo que me mandaron presentar para el proyecto final del 2019, es lo que he llegado a realizar hoy en día. Os lo voy a poner. 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 Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Gracias a este vídeo estuve dándole vueltas y dije quiero continuar con Fulgor pero un paso más allá. Y decidí en vez de realizar vídeos realizar un timelapse que son varias fotografías para que tenga mayor calidad. Con mi nuevo proyecto quiero transmitir la belleza del País Vasco. Bueno, como podéis ver aquí hay un mapa y yo quiero que todas las fotografías sean realizadas dentro del País Vasco. Las dos razones básicas por las que elegí del País Vasco es por continuar como os he dicho con Fulgor y la segunda por poner en valor aquellos paisajes tan bonitos que tenemos en el País Vasco. Ya que el paisaje natural en Euskadi tiene amplias llanuras, mucho monte, bosques verdes, espectaculares acantilados, muchas marismas y playas relajantes. Tanta diversidad y belleza unida pues hace que en muy poco espacio pueda realizar diferentes timelapse. Para que sepáis que es un timelapse, un timelapse es una secuencia de varias fotografías en las cuales tú pones el tiempo que quieres entre una foto y otra. Esto es lo bueno que te ayuda para mejorar la calidad del vídeo y puedas modificar los parámetros entre fotografía y fotografía. No dejarla todo el rato tan continua. Este por ejemplo es un timelapse que hice en Salúcar de Barrameda en Cádiz. Esto por ejemplo si lo llego a hacer con un vídeo, por decirlo así, normal, se me hubiese quedado muy oscuro la parte final. Entonces tú vas con los parámetros de la cámara, los vas modificando. Os voy a explicar un poco el equipo básico para realizar un buen timelapse. Lo primero de todo es tener una cámara de fotos. Lo segundo que es imprescindible es un intervalómetro. Suelen venir dentro de la cámara, interno o también externo. Yo personalmente prefiero externo porque es más fácil modificar todo. Puedes poner todas las fotos que quieras, rollo, quiero hacer 400. Y creo que entre foto y foto tarden 10 segundos, 12, un segundo. Este por ejemplo es un timelapse que hice en la cima del puerto Herrera. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero bueno, para que os hagáis una idea. Para realizar un buen timelapse es mucho más importante que realizar la fotografía, es hacer una buena planificación. Dentro de la planificación está la localización y el temporal. Para la localización yo suelo utilizar Google Maps o Google Earth. Y luego PhotoPills, que es una aplicación. Lo bueno que tiene PhotoPills, pues que te ayuda muchísimo para dónde va a salir el sol y lo puedes ver en realidad virtual. Lo malo que es de pago. Pagas 10 euros, pero es para toda la vida, así que merece la pena, en mi opinión. Luego el temporal, pues contrasto entre diferentes aplicaciones y páginas. Como el mismo tiempo, MeteoBlue, y luego ya si te quieres meter en el movimiento de las nubes o tema de si las nubes van a estar altas, bajas, utilizo Windy. Y luego ya si me acerco para la costa, la aplicación de mareas. Y si quiero hacer vías lácteas o algo más nocturno, me fijo en Light Pollution Map, que es una aplicación en la que te dice dónde hay menos contaminación lumínica. Bueno, cuando imaginamos, ya que tenemos la ubicación del lugar, ahora vamos a hablar de la captura. Los parámetros de la captura yo empezaría poniendo el autofoco y la estabilización y las apagaría, las dejaría en off. Ya que vas a utilizar un trípode y no es necesario. Yo siempre fotografiaría en RAW, en formato crudo. Es muy importante tener en cuenta la escena que vas a fotografiar, porque depende mucho si es un amanecer o un anochecer, si solo quieres el movimiento de las nubes, el movimiento de las personas, ya que el intervalo entre una foto y otra va a tener que modificarse. Ya que más o menos entre todos los que he estado haciendo, el amanecer y el atardecer suelen ser entre 5 y 10 segundos. Si las nubes ves que van muy rápidas, pues entre 1 y 3. Nubes lentas 5 y la vía láctea o astrofotografía entre los 10 y los 30. Ya al principio de todo, cuando empecé a realizar Tile Labs, no tenía tanto en cuenta la composición. No me fijaba, iba más a lo loco a ver qué salía. Pero luego me di cuenta que es muy importante, que hay que pensar como si fuese una foto. Currártelo bien, dar vueltas por la zona, hasta que encuentres el encuadre perfecto. Ya que cuando has empezado a hacer el Tile Labs, ya no vas a poder moverlo ni modificarlo. Luego para los parámetros también de la cámara, a mí me gusta siempre tenerlo todo en manual, ya que tienes el control sobre todo lo que estás fotografiando. También es muy importante adelantarse un poco a los acontecimientos. Si por ejemplo vas a sacar una farola o cualquier cosa, que sepas que luego eso se va a iluminar. Que le vas a tener que dar o más tiempo o menos de exposición. Lo que es más común al principio de realizar Tile Labs es solo cambiar la velocidad. Los otros dos parámetros los dejas siempre iguales. Y por último, ponerse cómodo y disfrutar, ya que es un proceso muy largo. Igual estás realizando un Tile Labs desde media hora a cuatro horas, dependiendo lo que quieras fotografiar. Bueno, y esto es un anochecer en la isla de Lequeitio. Se ve muy oscuro, pero bueno, ya lo siento. Después de cuando hayas realizado las fotografías, pasamos al tema de la edición. Yo, como ha dicho mi compañera Sandra, y a mí tampoco me gusta estar editando las fotos durante mucho tiempo. Yo lo que suelo recomendar es utilizar una propia aplicación que es el R-Timelapse, que hasta 400 fotos es gratuita. En la cual tú implementas todas las fotos que quieras realizar y cuando se te ponen todas juntas, siguiendo un orden bastante sencillo de la aplicación que te los pone bastante seguidos, vas siguiéndola hasta que te pone aquí que los tienes que arrastrar en el Lightroom. Tú todavía no has editado ni nada y los arrastras al Lightroom y ahí hay unos fotogramas clave que él te indica, que son los cambios de luz que tú has realizado y esos son los que luego tienes que editar. Copias los ajustes, los pegas en todos y vuelves otra vez a la aplicación. La vuelves a refrescar como aquí pone, te hace un autotransicional y luego esto es para quitar un poco el parpadeo que se puede poner por el viento o cualquier razón. Y luego ya cuando tengo ya todo el vídeo y todo montado, me paso a Adobe para darle otro toque y para juntar varios TileLapse juntos. Y ahora os voy a enseñar el vídeo que todavía está sin acabar de lo que quiero hacer ahora del País Vasco. Así me carga. Gracias. 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 Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta me podéis preguntar, ¿eh? Sin problema. Si la sé contestar, claro. Yo también estoy aprendiendo yo también. Gracias. Gracias. Bueno, es que en este caso se estarían viendo todas las estrellas y todo. Lo que pasa es que no se ve muy bien. Gracias. Bueno, pues eso sería todo. Este es mi canal de YouTube y mi Instagram, para que sepáis. Y eso, pues muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Muchas gracias. 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 Ah, sí, de fulgor, dices. Sí. Voy. A ver. Ya lo tenía puesto. Ya lo tenía puesto, ¿eh? Gracias. Y luego otra cosa que no os he comentado, cuando tú realizas un timelapse de astrofotografía de estrellas, luego todas ellas las puedes juntar y puedes crear cosas como esta, el rastro que dejan las estrellas, el movimiento que hacen de la Tierra. Para crear fotos como esta, de este tipo. ¿Eh? ¿Cuál de todas? Tengo esta. Y luego, ahora os enseño lo de Fulgaré, que no se me ha olvidado. Esta también. Bien. Esto, por ejemplo, fue el proyecto, el proyecto integrado que les entregué. Mira, aquí están las fotografías. Ya es que no se ven muy bien, pero bueno. Gracias. Gracias. Esta, por ejemplo, fue probando movimientos de, dándole un movimiento a la cámara. Gracias. 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 ¿Del timelapse? ¿Del timelapse? ¿Del timelapse? Pues dominarlo. Todavía no lo domino. Todavía estoy aprendiendo, por decirlo así. Estoy probando nuevas técnicas que hacen que... Porque tú si te fijas bien, ahí en zonas de mi timelapse, por ejemplo, el de la luna, que todavía me pega ese parpadeo, ya que lo hago tan cerca, de a 600 milímetros, imagínate, entonces se nota demasiado. O sea, y tengo que refinar eso, eso tengo que aprender a refinarlo. Bueno, y pues eso sería todo, ya estaría. Gracias. 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 Gracias.